Lo último del Baslín, Los Raperos de Moda en Marruecos, lleva un mes colgado en YouTube y ha recibido ya 20.000 visitas. Todo un récord teniendo en cuenta que su keep it real, seamos realistas, no deja titere con cabeza. Militares, consejeros reales, ministros, hasta colegas del mundo de la música medidos por un rasero tan cáustico que muchos se preguntan cuánto tardarán estos chicos en pasar por la cárcel. De hecho, hace poco más de una semana que el rapero más comprometido del país, Muad Aljaquet, la voz del movimiento 20 de febrero, ha cumplido la condena de un año por haberle puesto a un policía en un videoclip, cabeza de asno. Es un gobierno hipócrita y esquizofrénico. Por un lado presume de libertad de expresión y por otro sigue metiendo a la gente en la cárcel por sus opiniones. Quien lo cuenta, Yusef Halili, se enfrenta a tres años de cárcel por haber publicado que el ministro de Industria gastó mil euros de dinero público en una cena privada. No me importaría la cárcel, nos dice, por haber hecho mi trabajo. Pero tiene que saberse. Cineastas, músicos, pensadores, periodistas, las denuncias por censura son muchas y según Reporteros Sin Fronteras fundadas. En su último baremo sobre libertad de expresión, sitúan a Marruecos en el puesto 136, de un total de 179 países. En respuesta al gobierno marroquí, remite a este informe de 33 páginas en el que asegura que la libertad de expresión es una prioridad gubernamental y anuncia reformas para evitar que la opinión siga siendo un delito de cárcel como, por otra parte, Naciones Unidas lleva años recomendando.